Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Cuando mueran no lloren por mí, estaré donde quiero estar Voy a estar allá en el cielo, llano en el mar tempestuoso Pararé ya de sembrar, para cosechar el gozo Si quieren saber cuánto va a durar esta vida que me dio Jesucristo Por billones de años, una eternidad, para irme hoy mismo estoy listo Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Cuando mueran no lloren por mí, estaré en pura santidad Estaré adorando a Cristo, cara a cara voy a verle Aleluyas le voy a cantar, por su amor agradecerle Si quieren saber cuánto va a durar esta vida que me dio Jesucristo Por billones de años, una eternidad, para irme hoy mismo estoy listo Música Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Música Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con su poder Machácalo, machácalo Machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con su poder Machácalo, machácalo Machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con su poder Machácalo, machácalo Machácalo con su poder Machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene 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 poder